Como suenan los bajos y charangos Y para el estudio del amor Toca esa guitarrita Camila Mira como baila linda guamanguina Mira como goza linda y acuchana Su cinturita como penea Su caderita como penea Mira como baila Su cinturita como penea Su caderita como penea Mira como goza Mira como baila Canto carnavales para tu alegría Toco guitarrita para tu alegría Vive la vida guamanguina Goza la vida y acuchana En los carnavales Vive la vida guamanguina Goza la vida y acuchana En los carnavales En los carnavales Toca en Gijuna Y para tarpo y producciones Toda la vida Vive la vida guamanguina Mira como baila linda guamanguina Mira como goza Mira como goza linda y acuchana Su cinturita como penea Su caderita como penea Mira como baila Su cinturita como penea Su caderita como penea Mira como goza Mira como baila Canto carnavales para tu alegría Toco guitarrita para tu alegría Vive la vida guamanguina Goza la vida y acuchana En los carnavales Vive la vida guamanguina Goza la vida guamanguina Goza la vida guamanguina En los carnavales En los carnavales Vive la vida negra Goza la vida samba En los carnavales Vive la vida negra Goza la vida negra Goza la vida samba Goza la vida samba En los carnavales En los carnavales Vamos nena Goza nena Goza nena Goza la vida 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 Goza la vida